hola hola mi gente cómo están espero que muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy les voy a estar mostrando mi despensa quincenal que hay algunas cositas que nos van a durar un mes otras que nos van a durar 15 días y algunas también se van a agotar como es la fruta la cebolla en fin hay cositas que no nos duran la quincena entonces en el transcurso de esas dos semanas vamos a tener que reponer las comprando extra entonces listo vamos a empezar con el vídeo espero les guste y me acompañan hasta el final también recordarles a que si no están suscritos a este canal por favor suscríbanse me encantaría tenerlos por acá y que formen parte de esta bella comunidad también que activen la campanita de notificaciones estoy cansada no sé por qué estoy cansada será porque acabo de llegar de hacer las compras y estuvimos caminando mucho en el mercado comprando todo y pues apurándonos un poco para llegar temprano antes del mediodía pues para hacer almuerzo y todo eso de pronto estoy cansada por eso o no sé si es que estoy un poco nerviosa haciendo este vídeo entonces listo vamos a comenzar bueno y por acá hay una parte de lo que estuve comprando vamos a empezar bueno este es aceite este que se va acá es aceite y se nos alcanza para los tres para los tres meses para el mes en realidad si consigo bastante aceite maíz harina normal pues es igual a esta harina de trigo estuvimos comprando sal compré tres libras de sal dos panelas grandes macarrones o pasta doria que en lo personal pues me gusta porque la textura de la doria es muy buena fideo para el arroz bocas para hacer pues juguitos instantáneos un trigo completo que es para sazonar las comidas para darle color a la comida estoy comprando una bolsita de leche líquida solo una porque pues nos cae un poco más la leche entonces no las consumimos mucho bolsitas para hielo porque yo vendo cubetas acá en la casa una cubeta o canasta de huevos estuvimos comprando avena molida cinco bolsas azúcar un kilo de frijol rojo una libra de lentejas porque ya tengo una libre entonces para completar estuve comprando un vinagre grande una salsa negra dos sardinas pequeñas una papeleta de mostaza una papeleta de salsa de tomate estuve comprando este cereal para hacérselo a los a los niños este se usa con leche qué más qué más también compré estas harinitas harinitas no estas esta masa que trae 15 unidades que es para hacer empanadas estuve comprando tomate de cocina el lulo cebollín habichuela cilantro y por acá hay tomate de árbol cebolla roja una lechuga estuve comprando limones porque mi casa no puede faltar los limones pepino y pimentón o ají ajo y papas por acá está la papas estuvimos comprando también papita fue una bolsa más o menos grandecita esta es la bolsa de papas y ya les muestro lo demás también estuve comprando papeles que trae 12 rollos este lo compré en el de uno que pues me parece mucho más económico comprarlo ahí compré un champú para los niños a vital compré un pack de cinco jabones de baño también el de uno porque me parece bastante económico una crema dental también en el de uno ya esto si también lo tuve comprando donde hicimos las demás compras de la remesa y eso lo del arroz y todo eso el arroz también estuve comprando una paca ya se los muestro un rollito de bolsas negras para la basura este es brillo fino del que uso para limpiar las ollas el jabón fab que es para la losa yo no uso jabón líquido jabón oro que este es viene así me gusta porque con la ropa blanca es bastante bueno un tarro grande de límpido y un jabón en polvo que tiene bicarbonato que es también muy bueno para la limpieza y pues aparte pues tiene un aroma muy agradable también compramos salchicha dos salchichas largas cuatro bolsitas una dos tres y cuatro bolsitas de ala y una pechuga mediana para las empanadas de estos son alitas esto alcanza para ración y media aproximadamente es decir dos bolsitas de estas alcanzan para tres comidas para nosotros porque pues consumimos muy poco pollo y pues no quise comprar tanto porque siento que cuando el pollo tiene mucho tiempo de estar en casa tiende como a tener otro sabor muy distinto como apoyo ya viejito entonces prefiero comprarlo poco para que no me dure tanto y no me llega a agarrar ese sabor no sé si soy yo no sé si es ya cosa mía pura pura cosa mía que tengo en la cabeza o es que alguien más también le pasa de la misma manera entonces por eso compramos no tanto pollo y listo y aquí en las horas de la noche pues ya para la cena me dispuse a hacer unas arepitas no les grabé más en el horario de la tarde porque me ocupé acomodando toda la despensa las frutas las estuve lavando las verduras también entonces no les grabé más en toda esa partecita ya quise grabarles acá un pedacito de lo que estuve preparando para la cena que fueron unas arepitas solamente harinita y sal para hacer unas arepitas asadas y estuve también comprando un atún para prepararlo esta comida tenía mucho tiempo de no hacerla y pues hoy se me antojó y pues quise prepararla y para que ustedes vieran también cómo preparó el atún i know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way i guess you're trying to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to grey but i'm not you too long it hurts to watch your blue eyes fade to grey and I'm not kidding me but I've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to grey and I'm not sure they're gonna keep using the blue eye to fake a smile until I look away and tell me what's wrong and why you never said you felt that way and guess you try to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away And that's it friends This has been the result of the dinner that we were preparing I hope you liked it We'll see you in a next video Ciao